Voy a leer un cuento de la Biblioteca de Agua, que es mi último libro, que se llama Historias del Arte, en estos días de la pandemia y de Madrid cerrado, donde es una historia que podría suceder hoy. Historias del Arte, lluvia. En esas noches tan oscuras que no se ven ni los pensamientos, cuando nadie sale de casa y solo se oye el rebotar de la lluvia, la maja desnuda cuela su lienzo por debajo de la puerta del prado y se agiganta. Si alguien se asoma a la ventana y ve uno de sus pezones estrábicos, lo confunde con la luna. Si un insomne la atisba desde el segundo piso, cree que el matojo del pubis es una enredadera deshojada. La maja pasea con la melena suelta, los rizos desentrados. Su carne, lacada por la lluvia, se agita con un vigor colosal. De tanto estar expuesta, le duelen los brazos, los huesos sonrientes de la cara. Está harta de las miradas lascivas de los turistas, de las audioguías. Mientras pasea por el barrio, sueña con esa vida que no pudo ser. Se alborosa con el vino de los bares. Mense con su aliento las cunas de los niños. Ojea un libro que alguien se dejó abierto sobre la mesilla. Al llegar a Caixa Forum, se abraza a los árboles y frota su cuerpo de muñeca hinchable contra el jardín vertical. Entonces escapa su orgasmo prisionero y el verde le devuelve el parque y sus confines, las cascadas de vidrio, los cisnes presuntuosos, las dulces tardes de conversaciones bobas, los galanteos de un artista que para vengarse de su indiferencia la castigó con la inmortalidad. Gracias por ver el video.